Ok, últimamente he estado recibiendo muchos mensajes privados que dicen algo como... Ay, ¿por qué no contestas? Ay, pues eres bien malo, ¿por qué no me contestaste? No, has abierto mi mensaje, jejejeje. Ay, no, dígame, no, es que me dejo en visto. No, es que mejor ya no, 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 pues entiendo que estés ocupado, pero no, dígame, no me deje en visto. Ay, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo es que tienes novia? No, 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 tú eres solo mío, tú eres mío, ¡ay, no, no, no! ¡Tu novia no! Sí, así es, tengo novia, para los que no lo sabían, eso les pasa por no estar activos en mi canal. O sea, no tengo nada en contra de que me envíen mensajes a mi página de Facebook o a mi cuenta de Wattpad o a donde sea, a por Instagram. O sea, no tengo tanto problema, solo que recibir esos mensajes a veces es un poco, ¿cómo decirlo para que no suene ofensivo? ¿Irrritante? O sea, todo mundo tiene una vida fuera de internet y yo tengo mis ocupaciones. Si no llego a responderles es porque estoy ocupado haciendo cosas que tengo que hacer porque son importantes en mi vida. Si he dejado en visto a alguna persona o a algunas personas es porque de verdad no me di cuenta cuando abrí sus mensajes o ese tipo de cosas, de verdad no es intencional el dejar en visto. Yo trato de ser lo más amable posible, amablemente posible, como se diga, con la gente que me envía mensajes, ya que yo soy increíblemente serio con la gente que no conozco. Pero si alguna persona desconocida llega y me habla así de la nada, yo le respondería o no le respondería porque no soy así, no soy tan alegre o tan como soy en mis videos, o sea, no, no se hagan una idea errónea de mí. Cuando llego a conocer a una persona y entablar una buena relación amistosa, ahí sí ya demuestro un poco, no al 100% lo que soy en los videos, pero sí demuestro un poco de lo que soy. Y bueno, para ahorrarme ya todas estas molestias de recibir este tipo de mensajes o de contestar este tipo de mensajes que la verdad a largo plazo sí fastidian un poquitititito, me limitaré a solo revisarlos y hasta ahí. No pienso responder ningún mensaje que me envíen, a menos que tenga que ver con algún proyecto de trabajo, ya sea Fandoop, colaboraciones, etc. Pero en verdad, ya no pienso responder mensajes como... Hola, ¿cómo estás? Si acaso los que me digan, ay, me gusta tu trabajo, blablabla, blablabla, ahí tal vez les digan gracias por seguirme o lo que sea, y hasta ahí. Porque no quiero generar más conflictos con la gente que me escribe en mi página de Facebook, o en mi Wattpad, o en Instagram. Y bueno, ya que dije esto, pueden darme toda su arena aquí en la caja de comentarios, ya saben que yo siempre recibo muy bien la arena. Y los veré en el próximo video. No tengo idea de qué voy a hacer, pero va a haber un siguiente video. Tal vez de la nueva serie. ¡Soy Da! Estoy en mi corazón Estoy en mi corazón Estoy en mi corazón